del Centro Niemeyer. Esta noche tenemos el gusto de tener entre nosotros a Elvira Lindo, escritora, guionista y periodista conocida principalmente por su serie de libros infantiles protagonizados por Manolito Gafotas, con la que ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Lindo ha publicado libros basados en sus columnas en el diario El País, con grandes dosis de ironía y humor, además de ganar el premio Biblioteca Breve en 2005 con la novela Una Palabra Tuya. Como guionista participó en la adaptación de Manolito Gafotas, Penilunio y otros seis proyectos más, entre los que figura Una Vida Inesperada. Lindo se ha entrevistado por Ovidio Parades, colaborador en diversas publicaciones como Clarín, El Sumum, Les Noticias, La Nueva España o Estoyu, que además en 2001 publicó La Habitación Azul, en 2010 El Extraño Viaje, con un importante éxito de público y crítica, y que además ha publicado dos novelas, El Tiempo que Vendrá y La Mujer de Al Lado. Le recordamos que a la finalización del acto seguirá un primer abartado de firma de libros. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Como muchos de vosotros sabéis, me hace mucha ilusión charlar con Elvira Lindo, por eso le agradezco mucho al Centro Niemeyer que me haya invitado, y sobre todo a ella que haya dicho que sí. Hola. Has dicho, Elvira, en más de una ocasión, que la vida te está dando mucho más de lo que esperabas. Es cierto que eres una de nuestras escritoras más prestigiosas, leídas y queridas por el público. Sin embargo, sabemos que la vida de los escritores no es fácil y no siempre es un camino de rosas, ¿te ha costado mucho llegar hasta este momento? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ovidio y al público que ha venido aquí al Niemeyer. Meyer, muchas gracias por venir a pasar la tarde con nosotros. Bueno, yo es que no pienso he llegado a este momento, porque si pensara eso creo que no sentiría la pulsión o la ilusión de trabajar. De salir, ¿no? Sí, o sea, primero cuando era joven no pensaba quiero llegar a esto precisamente. Tuve una juventud muy, no sé, yo me dejaba llevar por las cosas que iban surgiendo. Creo que en cierto modo era valiente, fui aprendiendo las cosas un poco azarosamente. Escribía desde niña, pero no sabía que quería ser escritora. Escribía como un juego, ¿no? Pero no sabía eso. Elegí también la carrera sin pensar esta es mi verdadera vocación. O sea, que mi mente era demasiado dispersa, ¿no? Fui una de esas escritoras o escritores que tienen clarísimo lo que van a ser y lo que quieren llegar a ser en la vida, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar muy joven, a los 19 años en la radio, he tenido muchas vidas como los gatos, ¿no? Entonces empecé a trabajar muy joven, me casé muy joven, tuve un hijo muy joven, me divorcié muy joven, o sea, todo lo hice muy joven, ¿no? Y la primera etapa de mi vida. Entonces la vida pasaba por delante de mí de manera como tan vertiginosa que yo no podía plantearme esto es lo que quiero ser. Yo lo que trataba siempre era de sobrevivir, creo que buscaba más la felicidad personal que los logros profesionales que para mí fue... En llegar a un sitio concreto, ¿no? Sí, o sea, por eso digo que cuando digo he llegado a un sitio concreto, pues no lo sé. Y no creo, porque este mundo es muy caprichoso y entonces hoy estás escribiendo... Y además estamos viendo que incluso nuestra sociedad es caprichosa, va y viene y está sometida a muchos cambios, ¿no? Entonces hoy estás escribiendo un periódico, mañana a lo mejor puede que no estés escribiendo. Yo creo que todo además en los últimos tiempos está cambiando tanto que no puedo... Supongo yo que gente hace, yo qué sé, hace 50 años, gente que tuviera mi edad podía tener la idea de he llegado a esto, ¿no? Pero yo no puedo tener esa idea. Primero, por cómo está el país y segundo, porque en la profesión a la que yo me dedico no puedes dar nada por sentado. Claro. También has contado alguna vez que en los tramos menos amables de tu vida, como la de todos, el humor siempre estaba presente. Muy especialmente a la hora de escribir, que es una cosa que a mí siempre me llamó la atención cuando lo decías. Se trataba de una manera de evadirte, de resistencia, una forma de decir, vale, estoy viviendo esto, que no es a lo mejor lo que quiero o lo que en ese momento más te apetece, pero yo me escapo durante un rato con el humor. A veces he pensado eso, que podía ser una escapada, pero yo creo que, fíjate, que lo más real, o lo que se ajusta más a la realidad, es que para mí el humor haya sido la consecuencia de ser una persona muy pudorosa. Entonces, a mí no me ha gustado... Yo siempre creo que siempre parezco una persona alegre, pero es que no me gusta lamentarme. Es una cosa que no me gusta dar esa imagen. Y entonces, creo que tengo mucho orgullo, de alguna forma una cierta soberbia. Entonces, prefiero que parezca que estoy alegre. He pasado momentos difíciles en mi vida y creo que no los exhibí demasiado. Y ahora me estoy acordando de que yo tuve un parto muy difícil. Y me acuerdo que pensaba... Era una cosa larguísima, no era una hora corta para nada. Y entonces estaba pensando, pero sobre todo no pierdas el sentido del humor. Fíjate en qué situación... En ese momento. Entonces, lo que sí que es cierto es que a veces el sentido del humor que he tenido ha sido yo la protagonista de mis bromas, etc. Pero sí que es verdad, yo creo que es un cierto orgullo. Una actitud. Por no parecer débil. Y luego también es la consecuencia de una educación. Porque mi padre injusta o injustamente nos quería fuertes, no débiles. Y entonces, de mí siempre pensaba que yo era una persona fuerte y traté de no... De fraudarle. De fraudarle. Y a lo mejor me comí muchos marrones por mi cuenta. Pero esa es la forma en la que yo me sentí educada así y de alguna forma obedecía a las expectativas. Está bien eso, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Visto desde fuera está bien. Bueno, visto desde fuera. Luego hay que vivirlo, ¿no? No, también era... Yo creo que era una generación, la de mi padre, que había vivido una infancia y una juventud muy dura. Era la de los niños de la posguerra, ¿no? Claro. Entonces, yo son cosas que me he ido dando cuenta poco a poco y a lo mejor demasiado tarde, a lo mejor cuando se ha muerto mi padre, ¿no? Pero, claro, él no era una persona que contara muchas cosas sobre todo lo que padeció, como tantos niños de la posguerra españoles, ¿no? Pero, claro, nuestros padecimientos a veces le debían parecer una tontería, ¿no? Claro, lógico, lógico. Hablemos de la radio, de tu trabajo en la radio. Siempre hablas de aquel tiempo cuando empezaste con enorme cariño, ¿no? Hace un par de años hiciste un programa estupendo en Radio 3, donde recordabas algunas de tus músicas favoritas. Y un poco antes colaborabas en el programa de Tony Garrido, en Radio Nacional también. Este año estás con Francino en la radio, en La Ventana. ¿Qué supuso para ti al comienzo de tu carrera a trabajar en la radio? ¿Tienes la sensación de que fue una escuela de aprendizaje y, por otro lado, que también te lo pasaste y te lo pasas muy bien, ¿no? Bueno, la radio fue mi casa. Yo no tenía la sensación de estar en una escuela. Yo entré, como te digo, en el año… o sea, cuando yo tenía 19 años, meses antes había sido el intento de golpe de estado de Tejero. Y si ese golpe hubiera triunfado, a lo mejor se me había estropeado a mí el taller de radio, que era un taller que montó un periodista de televisión, de radio y televisión española, y donde había estudiantes de periodismo. Era una especie de máster, como se llamaría ahora. Y yo entré porque era amigo de mi cuñado. Y me dijo, pues ya que estás estudiando periodismo, pues pásate por allí. Entonces era… yo fui la más joven de la radio durante mucho tiempo. Y tanto es así, a mí me daba mucha vergüenza ser joven. Porque quería que me tomaran en serio. Y era tan jovencilla que me ponía dos o tres años siempre. Tanto es así que una vez… me preguntó alguien, ¿cuántos años tienes? Y dije, veintitantos. Y nos quedamos mirando y yo pensé… No se lo creía ahora. No, pero yo pensé, qué tontería he dicho, ¿no? Pero como estaba cambiando mi edad constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lejos de este alargamiento de la juventud que hay ahora, ¿no? Y que la gente se aferra tanto a la juventud, yo de niña… O sea, yo que siempre sigo teniendo un carácter muy infantil en muchas cosas, en mi relación con algunas cosas en la vida, pero siempre quise ser mayor. Probablemente porque era la cuarta de cuatro hermanos y me linguneaban mucho. Y entonces yo quería ser mayor y que se me escuchara. Y en mi casa lo conseguí. Aunque dicen que me tienen porque tengo un poco de genio y tal. Pero claro, me tuve que imponerme. Y entonces la radio fue… Mira, cuando yo iba al Instituto Isabel la Católica, que está dentro del retiro, es una cosa increíble. O sea, yo creo que una de las suertes que he tenido en mi vida, he tenido muchos golpes de suerte, ha sido ir a ese instituto que estaba dentro del retiro. Entonces gran parte del bachillerato me lo pasé en el retiro. O sea, fuera del instituto, pero dentro del jardín del retiro. Y que es mílico. Sí, claro, como yo tenía como ese jardín, ¿no? Claro, claro. Y además yo siempre he sido muy fantasiosa y he pensado que era mi jardín, ¿no? ¿Tuyo? Mío. Hay veces que hemos ido cuando… Bueno, esto no tiene nada que ver, pero vamos a… Estamos Antonio y yo en un, yo qué sé, en un museo, en una casa, en un palacio y tal. Y yo digo, ¿a qué parís con la señora? Y dices, verdad, parece siempre que estás en el sitio. Porque yo estaba en mi jardín, en el retiro, ¿no? Y entonces es donde pasé gran parte del bachillerato. En la estatua, al lado de la estatua del árbol caído, ¿no? Y entonces, luego empecé a estudiar periodismo, etcétera. Y empecé a… Pero ahora me hacen muchas entrevistas jóvenes periodistas, que en la facultad les piden una entrevista con alguien y me conocen a mí desde hace muchos años, ¿no? Y yo nunca cuento así tan abiertamente esto porque yo quiero que ellos estudien. Yo no quiero que sean como yo. Yo quiero que sean personas… Que se apoderen del retiro, ¿no quieres? No, yo quiero que vayan al retiro los radios y los amigos. Y entonces, luego empecé a trabajar en la radio. Y si el retiro me sirvió para faltar a clase, la radio me sirvió también para faltar a clase. Y entonces empecé quedándome en la radio y empecé a faltar a clase. ¿Crees que ha cambiado mucho la radio desde aquel tiempo? Uf, mucho. Mucho. Vamos a ver. La radio que yo entré era una radio que estaba… todavía tenía muchos toques franquistas. Porque yo trabajaba, empecé a trabajar en lo que se llamaba… Que luego fue Radio Cadena, que luego fue Radio Nacional. Pero aquellas eran las que habían sido llamadas las radios del movimiento. Que el título dice bastante. Pero además, cuando entrabas en las instalaciones, tenían una cosa franquista que se asemejaba a lo soviético también. Eran como muy severas. Y tenían esos paneles en los que yo trabajaba de los días estos de demostraciones sindicales, etcétera. O sea, de bailes regionales y todo esto. Un horror. Pero yo irrumpí con gente joven en la radio, pero todavía había gente, digamos, del antiguo régimen, por así decirlo. Y yo siempre he sido muy curiosa y muy transgeneracional en el sentido de que me han interesado personas de otras edades, etcétera. Entonces yo… Había modernos que eran modernos y solo se movían con modernos y la radio además empezó a ser muy moderna. Y yo pues era una chica de la radio, pero también me gustaba la gente, que sé, que me podía contar cosas de otra época, la gente mayor y tal. Entonces hice amistad también con… Yo me juntaba con todo el mundo y le sacaba jugo a todo el mundo. Y luego la radio se hizo, como digo, pues el medio de comunicación por excelencia en España. Y yo creo que eso contribuyó también el hecho de que todos los españoles se informaron, bueno, casi todos, por la radio del… Intento el pedestal y de repente se convirtió en el medio de verdad moderno, inmediato, etcétera, ¿no? Las voces cambiaron, se hicieron menos pomposas, menos impostadas, entró gente que presentaba y sabía lo que estaba diciendo, eran periodistas también, etcétera. Y esa fue la radio en la que yo trabajé, con lo cual fue un periodo de bastante libertad y bastante felicidad. Y yo creo que poco a poco los partidos políticos se fueron apoderando de los medios públicos, ¿no? Esto es una cosa que ahora es muy visible, pero los que hemos trabajado en medios públicos sabemos que lleva mucho tiempo siendo así. En la radio precisamente nació tu personaje más conocido, Manolito Gafotes, ¿no? Y fue tu marido, Antonio Muñoz Molina, el que te animó a pasar al papel las andanzas del personaje para que no se quedaran por ahí perdidas en las ondas, ¿no? Pues sí. Yo la verdad es que lo había hecho en la radio, como muchos otros personajes, porque yo había hecho mucho de guionista, actriz de radio. Yo es que vivía en la radio, entonces hacía información, hacía guiones para otros y hacía cuentecillos y cosas y tal. Era un sitio donde yo hacía lo que tenía mucha libertad, hacía lo que quería, ¿no? Si tú te querías pasar el día allí, te podías pasar el día allí perfectamente. Podías hacer un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, había gente joven, había chicos que me gustaban, tenía de todo. O sea, luego además fue una época estupenda porque hubo una época que la radio en la que yo trabajaba estaba en la calle Huertas, en Madrid, que es un sitio con muchísimos bares y con muchos restaurantes pequeñitos y no sé qué y tal. Y entonces fue una época muy intensa. Me pasé en los 80 a la radio. Entonces yo bajaba de la... Yo no soy una persona muy bebedora, yo me tomo mi copita de vino y tal, pero recuerdo que bajaba, yo salía de la radio y salía, pues nos íbamos a tomar unos vermouth, unas cosas y tal. Y como siempre he sido sociable en el sentido que me ha gustado hablar con los camareros, con los taxistas, con... Como dicen en las obras, con los similares, ¿no? Y entonces bajaba por la rampa de la emisora y el camarero del bar Murillo me miraba desde enfrente y me ponía ahí al vermouth en el mostrador. Y yo digo, Dios mío, pero... Ahora pienso, tan bebedora era yo y no... Pero no, porque nos juntamos mucha gente joven haciendo una radio muy creativa. Y luego ya te digo que la política se fue apoderando de todo. Y que conste que a nosotros nos interesa todo, la música, la sociedad, los asuntos de sociedad, la política, etc. Pero no era esta... No había esta irrupción de la clase política tan... Descarada, vamos a decir. Sí, o sea, pero descarada no ya porque los políticos quieran aparecer, que también, sino porque los periodistas están interesados, sobre todo en los políticos. Entonces, cuando yo dejé la radio y la televisión, ya era un tipo de, no sé, un tipo de programas que a mí me gustaba menos. No tenía nada que ver con lo del principio, ¿no? No tenía nada que ver con hablar de la vida. Claro. Que creo que la radio tiene que tener siempre una cosa. Que no digo yo que no haya programas así ahora, pero... Siempre cercano a la vida, ¿no? Que desde luego no... Bueno, ahora, claro, efectivamente los políticos, por cosas que todos conocemos, han pasado ya a primerísima línea, ¿no? Pero no lo invadían todo. Hace... El verano pasado le dieron un premio a una actriz que todos admiramos muchísimo, a Julia Gutiérrez Cava, en el Festival de Almagro, y entonces la familia me invitó a hablar de ella en el acto de entrega. Bueno, entonces hablamos Irene, su nieta, Manuel Rivas, Jaime de Armiñán y yo. Estos éramos las personas que éramos cercanas, digamos, a ella y hablábamos en un sentido personal, ¿no? Y todo había quedado como muy bonito, muy entrañable y tal. Acto seguido, sin que ella pudiera hablar todavía, habló el alcalde, que bueno, dice, bueno, venga, sí, vale, el alcalde. Después habló Cospedal, por su amor al teatro, bueno, vale, que fue muy largo. Y luego habló la salle. Entonces, o sea, todo lo que nosotros, desde un punto de vista personal e íntimo, habíamos hablado de ella, de la cercanía, de cómo la conocíamos, de lo que era ella, de su encanto, de su voz, de su pelo, de su elegancia, de su familia, etcétera. Claro, claro, de repente se quedó completamente oscurecido por todos estos discursos que no decían nada. Y entonces apareció ella, esta señora tan elegante. Y entonces, con esa voz, claro, nadie se esperaba que esta señora, con esa voz tan impecable, tan correcta, con esa dicción que tiene, ¿no?, pues dijo, muchas gracias a los políticos que dicen amar la cultura, etcétera, etcétera. Dice, y ahora, y después de oír hablar a mis amigos, y de oír hablar a los políticos, que lo invaden todo. Y entonces, como una especie de risa así contenida, ¿no? Y ellos se quedaron así, como imperturbables y tal, pero que ella, con sus no sé cuántos años tendrá, cerca de los 80, y sin perder la educación, yo creo que no hay que perderla nunca, pero también diciendo... Ya está bien. O sea, por favor. Y ese ha sido el sentimiento para mí de los medios de comunicación, después de los 80, como que fueron, fue ganando terreno, no ya la vida pública o la política que afecta a los ciudadanos, sino los políticos. Preparando esta charla, a propósito de Manuelito Gafotas, recordé una anécdota que me sucedió numerosas veces, en mis añorados tiempos de librero. Siempre, en cualquiera de las dos librerías en las que trabajé, recomendaba tus libros. De Manuelito no hacía falta recomendarlos, porque ya la gente venía por ellos. Y recomendaba a los otros, porque como sabes, me gustan mucho, velas para adultos, vamos a decir. Pero siempre, la gente se las compraba, las leía y me venía a decir, pues sí, me gustó mucho esta novela. Pero siempre me decían, y luego cuando alguna gente supo, que te conocía, que habías escrito el prólogo de mi libro, etc., pregúntale, pregúntale, ¿va a volver a escribir Manuelito? Bueno, he escrito uno hace dos años. Sí, lo sé, lo sé, pero volverás, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. Pues está ahí. Yo es que siempre he sido muy rebelde. No me gusta, o sea, cuando me piden que haga una cosa, hago la contraria. Yo me doy cuenta de eso. Eso está bien. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor dentro de tres o cuatro años lo mando ya a la universidad. Muy bien. Pero desde luego no quiero pasarle por esos años de la adolescencia y tal, 14 o 15 años, porque no me atrae mucho esa edad. Claro. No me gustó cuando yo tenía esa edad, nada. No me gusté a mí misma y respiré aliviada cuando nuestros hijos la atravesaron, la pasaron. Así que no voy a hacer pasar a mi personaje, le libraré absolutamente de esa edad y le colocaré ya con 18 o 19 años. No obstante, pese al éxito, hubo un tiempo también, un poco lo que dices, que decidiste emprender otros proyectos, ¿no? Bueno, es que era normal porque yo no podía dedicar a escribir el mismo libro, o sea, quiero decir, el mismo personaje toda la vida. No fue complicado el paso, quiero decirte, fue una cosa natural. No, porque yo no era una especialista en literatura infantil, yo nunca me he considerado eso, no ha sido mi género y yo había hecho muchas cosas antes y había tratado muchos temas en la radio, etc. Entonces, no, no fue traumático. Lo que sí que es verdad es que a veces los periodistas, como te hacen una entrevista y nos han informado convenientemente de las cosas que haces, pues siempre tiran por lo más sencillo y preguntan por eso, ¿no? Pero el asunto es que yo de eso lo he hablado casi todo y el personaje se explica muy bien por sí mismo, ¿no? Sí, 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 no hace falta… Ahí está y se explica mejor que yo en cuanto a su vida y sus… Bueno, se explica como un libro abierto. Hablemos de lo que me queda por vivir, que a mi juicio es una de las mejores novelas que se han escrito en este país en los últimos 25 años, como escribí en alguna parte. Has contado que la mayor parte la escribiste en vuestro apartamento de Nueva York cuando te quedabas sola en casa, atrapando unos recuerdos, los de la protagonista, Antonia, que eran muy parecidos a los tuyos. Me llama mucho la atención, como empezaste a hablar de la novela, etcétera, esa imagen, ¿no? En el invierno neoyorquino, sola en casa, escribiendo. Me imagino, pese a lo poético que nos pueda parecer, esa imagen que no fue fácil, ¿no? No, no fue fácil. Es que cuando tú dices Nueva York, a mucha gente se le disparan, se le llena como a campanilla, ¿no? El universo de estrellas, ¿no? Nueva York es una ciudad... Dura, por lo que cuentas, ¿no? Es una ciudad dura y donde no se pasa todo el mundo, todo el día, todas las tardes tomando cócteles. O sea, es una ciudad, pues... No es sexo Nueva York, ¿no? No es sexo, no. La serie. Yo creo que lo de sexo Nueva York no se lo cree nadie, nadie. Sí, pero desde luego no se lo cree, o se lo pueden creer gente que tiene un altísimo nivel adquisitivo. Claro. ¿No? Pero no una mujer normal y corriente, y menos una periodista. No, es imposible. Que gana no sé cuánto escribiendo un artículo como hacía ella. Claro, me acuerdo de un... a los neoyorquinos les choca... en las películas de Woody Allen los personajes pues tienen a veces profesiones como guionistas o profesores, etcétera, pero sin más, de profesores de universidad, etcétera, ¿no? Y siempre les choca los apartamentos que tienen, que son tan de alto nivel, ¿no? Fantásticos, maravillosos, ahí. Eso es imposible. Con un lujo. Hay que ser millonario para eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues es una... yo cuando me fui allí, pues claro, yo ya no era un Erasmus, no iba a estudiar, ni iba... Y además tenía que trabajar en casa, con lo cual es verdad que fueron momentos de mucha soledad. Pero fueron duros sobre todo los dos primeros años. Y luego yo ya me he ido, no sé, también... Acostumbrando. Acostumbrando o cambiando yo. Adaptándote a lo mejor. Soy una persona bastante adaptable, creo, porque... Probablemente porque desde pequeña nos mudamos mucho de sitio, ya cuando... Por el trabajo de mi padre y entonces, pues procuro adaptarme siempre a la situación. Y me costó... De repente en Nueva York me vi como cuando llegaba a un colegio nuevo, cuando era pequeña, ¿no? Siempre tenía un acento diferente, siempre... Eras un poco la risa de los niños, etcétera, al principio y tal. Pero yo me adaptaba rápido y cambiaba de acentos y tal, como una lagartija. Te adaptabas. Y luego pues me vi en Nueva York, pero claro, ya me vi con 40 años y de repente dije, pues... Ahora tengo que buscarme amigos y esto cómo se hace, si no trabajo fuera, ni trabajo en casa, no estoy estudiando, etcétera. Pero acabé haciendo amistades, lo cual es una cosa... Tendría que pensar cómo lo logré, porque era una cosa bastante difícil. Complicada, ¿no? Pero sí, sí, ha sido milagroso, ha sido milagroso, pero tengo algunos amigos ahí. Ya no me siento sola. Está bien. ¿Qué parte de esa novela, lo que me queda por vivir, fue la que más te costó escribir? Pues probablemente todas las referencias a la muerte de la madre, porque estaba muy basado en mi propia vida y porque yo creo que, porque ahí se va, ese es el germen de toda mi vida posterior y porque fui una adolescente joven muy desamparada, por así decirlo, ¿no? Y el otro día me preguntó, ¿por qué dejé de ir a la facultad, por ejemplo? Me preguntaba el otro día una chiquita joven de la que escribo en el artículo del domingo, ¿no? Y yo de repente pensé, pues porque no iba a la facultad y no se enteraba nadie. Bien, entonces hacía lo que, y aunque yo creía que era mayor, me doy cuenta ahora de lo pequeña que era, ¿no? La ausencia, ¿no? ¿O la notaste con el paso del tiempo? Yo todas esas cosas las he notado con el paso del tiempo, es decir, que la, la, el, dicen que la falta de la madre desbarata las casas más que la de los padres, ¿no? No porque los padres no sean importantes, porque el mío ha sido probablemente la persona más importante en mi vida, pero, pero bueno, mi padre estaba, nos enteraba de la misa a la media, ¿no? O sea, mi padre era facilísimo engañarlo, a pesar de ser una persona muy autoritaria, pero no hay, no, yo creo que las personas más autoritarias son las que se les engaña más fácilmente porque ya conoces todos los resortes, ¿no? Claro, claro. Y mi padre le engañaba yo, hice mi vida, pero vamos, completamente. Fue lo que me quedaba por vivir una novela que tuvo un viaje mágico, ¿no? Desde el título que remite a la maravillosa canción de Mara Porfondo, precisamente cuando veníamos para aquí, para Avilés, en la radio, qué casualidades, estabas en una entrevista. Sonando. Sí, una entrevista y su nuevo disco sonando. Y la manera en que llegó a ti el título de la canción, ¿no? Que tú utilizaste para la novela, hasta el modo en que fue recibida, con gran entusiasmo por el público como por la crítica. Y la gente se volcó muchísimo al principio, ¿no? Sí, de alguna manera es una novela de crecimiento, de una persona que se siente desamparada y trata de encontrar su sitio. Y hay mucha gente que se puede ver reflejada. Sí, está muy despistada y en ese aspecto yo creo que la novela podía describir la vida de una mujer tanto como la de un hombre, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Son esos años de los 19, 20, 21 años. Que busca su sitio en el mundo, vamos a decir. Al menos yo era una persona muy perdida, ¿no? Yo no lo sabía. Es que son cosas que como que me he observado con posterioridad, ¿no? Entonces ocurrió una cosa. Yo iba, me acabo de acordar ahora, iba a Nueva York a hacer pilates, como voy en Madrid. Y entonces me dijo la profesora, como sabía que yo me había ido a Nueva York y nuestros hijos se habían quedado en Madrid estudiando y todo eso, me dijo, mi hermana es psiquiatra y está haciendo un estudio sobre las separaciones de las madres y los hijos, eso que llaman el síndrome del nido vacío y tal. Y como tú has hecho lo contrario, que te has venido aquí y se ha quedado allí tu hijo, pues a lo mejor sería interesante que te hiciera una entrevista. Era una investigación, ¿no? Y entonces yo fui una tarde a... Esto sí que parecía de Woody Allen. Fui una tarde a su estudio que estaba en una zona muy elegante de Manhattan, o sea, que la mujer debía tener dinero, porque era una casa preciosa, muy cerca a Madison Avenue, cerca del Metropolitan y tal, ¿no? Una casa de estas de cuatro pisos solo, de estas que tienen sus escaleritas y tal. Y entonces, pues, ella puso el cassette y me empezó a preguntar... Claro, era muy raro explicar en inglés tu vida, imagínate. Entonces yo me puse ahí y de repente, pues como hablando en otro idioma, pierdes un poco la conciencia de quién eres, eres diferente, ¿no? Pues me puse a contar unas cosas allí súper personales, ya me fui... Te dejaste llevar, ¿no? Me dejé llevar, etcétera. Entonces, pues nada, ya... Muy interesante, muy interesante y tal. Adiós, adiós. Y al cabo de tres días me escribe que no se le ha grabado el cassette y que si puedo volver, ¿sabes? Y me resultó... Entonces fui y otra vez conté y ella me preguntó por cosas que le había contado, etcétera. Y aunque parezca mentira, eso provocó, o sea, esa cosa que es una persona que yo no he vuelto a ver, pero provocó que en mi memoria empezaran a surgir esos recuerdos que yo tenía un poco... Fue una época muy convulsa para mí, pues yo... No es una época que yo recuerde muy a menudo y de repente, pues el haberlo hecho en un sitio, en otro idioma, a una persona que no conocía de nada y haber perdido de alguna manera la vergüenza porque parece que lo que dices en inglés... Bueno, como que... No importa. Ahí queda. ¿Sabes? Ahí queda, ¿sabes? Como que ves a la gente tanto decirse I love you, I love you. Lo escuchas en el metro. Está como muy abaratada la expresión. Y la escuchas todo el tiempo y tal. Pues yo cuando estoy ahí lo digo también mucho. Sin embargo, cuando aquí en español digo te quiero, digo, oye, esto se lo digo a las personas que quiero, ahí se lo digo a cualquiera. Después de lo que me queda por vivir escribiste en lugares que no quiero compartir con nadie, que es un libro delicioso, donde repasas un poco tu vida en Nueva York y nos ofrecías alguno de tus rincones favoritos. Tiene para mí el libro una de las declaraciones de amor más bonitas que se han escrito en los últimos tiempos, ¿no? Esa que dice, donde esté él, estará mi casa. Decías tú, refiriéndote a tu marido. Bueno, porque yo creo que eso es verdaderamente lo que importa, ¿no? Lo demás, todo se puede construir en cualquier parte. Sí, ahora que lo pienso, después de esa dedicatoria, a lo mejor es a la inversa. Donde estoy yo está su casa. Bueno, pues también. Pero claro, decirlo así hubiera parecido un poco pretencioso. Es una cosa mutua. Sí, es una cosa mutua, sí. Pero sí, pero yo antes era... Sí, pero la vida te va modelando, ¿no? Y con Nueva York nos ha pasado que Antonio ha vivido un idilio con la ciudad muy grande. Y yo la ciudad la vi siempre como era. Es decir, que no me cegó. Me gustaba mucho Nueva York, pero yo siempre veía... La dureza, ¿no? Siempre, o sea, a mí me... Había momentos en que me estremecía, en que me sentía sola o en que pensaba... Y aquí me pasa algo y quién me ampara, ¿no? Claro. Pero creo que con el tiempo él ha empezado a ver la ciudad como es. Y hay veces que me dice, no, porque fíjate lo que me ha pasado, hay que ver cómo es la gente aquí de fría o de... Y yo le digo, siempre ha sido así. Lo que pasa es que tu idilio con la ciudad ha bajado un poco, ¿no? Y yo he esperado pacientemente a que ese idilio se rebajara, porque realmente ha habido... Es como ya este año es el duodécimo que estamos allí y a mí ya se me hace un poco pesado, ¿no? Claro. Pero he esperado a que se cansara. A que él se dise cuenta, ¿no? Bueno, he esperado... No sé. Yo creo que para mí ha habido veces más duras. Sí, lo he vivido a veces con más dureza que él, ¿no? Pero yo creo que finalmente... Y eso pasa mucho, porque la gente vive allí y es verdad que es una ciudad fascinante, muy energética, muy inspiradora, ¿no? Pero al mismo tiempo te roba mucha energía y te exige mucha energía. Nueva York es una ciudad que cuando sales vuelves a casa muy cansado. Claro, claro. Porque no solamente son las distancias y nada de eso, sino que la ciudad es pesada, es como agresiva y sin que tú te des cuenta tienes que andar como fijándote en mil cosas. Claro, claro. Pasamos el año pasado dos meses en Lisboa, que tiene que ver con el libro que ahora va a publicar él. Y claro, Lisboa es una ciudad que es que te relaja... Tú vas por la calle muy relajado. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es un tiempo distinto, ¿no? Además la gente es como más pausada, más... Claro, o sea, tú pon una persona que viva en Oviedo, en Avilés y la colocas en, yo qué sé, Times Square a las ocho de la tarde. Y que se pone a llorar, o sea, porque dices, Dios mío, o sea, claro, esto cuando tú vas de turista, pues vives como en un estado de encantamiento, etcétera. Cuando tienes que vivir la ciudad y vivir la dureza del tiempo atmosférico, combinado con un montón de cosas de una ciudad donde los servicios públicos no son como los nuestros, ¿no? Pues realmente, y donde la gente está muy cabreada muchas veces. Has escrito muchos artículos a lo largo de estos años, muchos y de temáticas muy variadas, ¿no? Hay dos temas en los que siempre ha sido rotunda y contundente, como creo que corresponde, y yo personalmente te agradezco, de modo especial, el aborto y los derechos de los homosexuales. Siempre con respeto, pero de un modo muy tajante, ¿no? Sí, yo diría que ha habido otros dos asuntos. El apoyo a las víctimas del terrorismo, que la vida se irá olvidando de ellas, ¿no? Y los niños también, ¿no? Con respecto a los derechos de los homosexuales, yo diría como el derecho a vivir la vida íntima como uno quiera, ¿no? Es verdad que he tenido cercanía, no lo sé, a lo mejor ha sido por el humor o algo así. He tenido conexión, y no sé por qué, con los gays, y no sé por qué, tampoco yo, no es algo que controle. Pero el otro día estábamos comprando, yo entré a comprar el pan, y Antonio, mi marido, se quedó fuera con la perrita, ¿no? Y se le acercó un hombre y le dijo muy amablemente, me gusta mucho lo que escribe, soy mi admirador suyo, y de su mujer también, ¿eh? Y dice, la admiro mucho, pero esto que tiene con los gays no me gusta. Y yo, fue una cosa misteriosa, porque ninguno de los dos, no me lo contó Antonio, y ninguno de los dos sabíamos a lo que se estaba refiriendo, y probablemente habría sido algunos artículos, etc. Bueno, a mí me parece algo de cajón, quiero decir que, pues, me pareció que la oposición, además cuando ya estaba otorgado el derecho, que la oposición del Partido Popular al matrimonio gay, era una cosa que, yo estaba segura de que eso no iba a prosperar, no podía prosperar en España, entre otras cosas, porque creo que España es un país fundamentalmente familiar, y la familia se antepone a otras cosas, para bien y para mal, muchas veces. Pero cuando, pero en ese sentido, pues, el tener un hijo gay a veces te ayuda a comprender ese mundo y a comprender sus derechos. Creo que, por ejemplo, en Estados Unidos no es tan claro, porque la vida, o sea, no creo que la familia sea la base de la cultura americana y creo que puede más la religión, por ejemplo. Y con respecto al aborto, yo tampoco, a pesar de que ha sido un proceso tan largo, tampoco pensé que fuera a prosperar. Y creo que, al final, cuando yo escribí los últimos artículos, ya estaba, no se podía decir que fueran valientes porque era muy impopular la ley de la reforma de Gallardón. Fueron más valientes al principio, porque escribían gente muy fanática, me escribía mensajes muy feos. Ya ves tú a mí, que, o sea... Que siempre los tratas con mucho respeto a todos los temas. Totalmente, pero que soy favorable, muy favorable a tener hijos, a la... Sí, sí, a la vida familiar. A la vida familiar, etcétera, y tal, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso apelaba a asuntos completamente personales. Claro, claro, claro. Otro de los artículos, o uno de los más acertados que se escribieron tras la muerte de Lauren Bacal, fue el tuyo. Además, algunos años atrás tuviste la oportunidad de entrevistarla en su casa, en el mítico Dakota edificio. Aunque narraste el encuentro deliciosamente en aquella entrevista, cuéntanos lo que supuso verte delante de una diva como ella, como las que ya van quedando pocas, ¿no? Quizá fue la entrevista que a nivel leyenda más te impactó. No sé si fue, hombre, no sé si fue la que más me impactó. Yo quería entrar al edificio Dakota. Eso lo primero. Y esa era una disculpa muy buena. Claro, bueno, era una gran disculpa. Pero yo he hecho muchas cosas por entrar en edificios, ¿eh? O sea, que me llaman tanto, me llama mucho la atención. Porque, por ejemplo, me escribió... Claro, yo no me voy a tomar café con todos los lectores que me escriben. Claro. Sobre todo porque hay de todo, ¿no? Pero me escribió una persona... O sea, no siempre salen bien este tipo de relaciones, pero una vez me escribió una persona y me dijo, te leo, etcétera, y curiosamente vivo cerca de ti. Era una mujer economista que sigue viviendo en Estados Unidos y luego ha tenido dos hijos allí, etcétera. Y me dijo, yo vivo, si quieres algún día tomar un café... No, si quieres tomar algún día un café, etcétera, y me dice, yo vivo cerca de ti en el edificio Ensonia, que es todavía más impresionante que en Dakota, ¿no? Y tiene mucha historia y tal. Y entonces yo le escribí y le dije, vale, me tomo un café, pero ¿por qué no en el edificio Ensonia? Y dije, bueno, ya, que me tomo un café con ella, por lo menos conozco el edificio. Y realmente luego conocí muchas cosas sobre ese edificio impresionante y es porque, primero, en esa zona de Nueva York se hicieron edificios, en algunos casos con los muros muy anchos y tal, porque vivían muchos músicos. Y era todavía una zona alejada del centro de la ciudad, por eso dicen que se llama Dakota, porque decían que estaba en Dakota. Y entonces quería conocer el edificio, obviamente. Bueno, todos los turistas se hacen fotos en la puerta del edificio, pero es un edificio, pues como muchos otros en Nueva York, es muy blindado, tiene porteros, no puedes pasar al patio interior a verlo, etc. Incluso cuando quieres hacer la foto, el portero te... Te echa un poco para allá. Y entonces me propusieron la entrevista con Lauren Bacal y, hombre, sí, sí, me puso un poco nerviosa porque, no sé, porque, bueno, por todo lo que dices, etc. Y ella fue simpaticísima y encantadora, etc. Que, bueno, luego hablas con gente que ha trabajado coincidiendo con ella en el teatro y ya te enteras, pues yo tengo un amigo que trabajó con ella y ya te enteras de todo eso, pero bueno, a mí eso verá igual. Todo el mundo tiene sus detractores. Sus detractores, pero bueno, conmigo fue muy simpática. Sí. Y tenía esa risa, esa voz y esa risa tan características y me dijo, me encantó Madrid. Dice, y unos caramelitos que así, como con forma de flor. Y entonces yo llamé a Madrid y le dije a una amiga, vete a, hay una repostería muy conocida en Madrid, se llama La Pajarita, donde venden las violetas, que son los caramelitos y tal, y mándame dos cajas y tal. Y me lo mandó al día siguiente y yo ya le dejé en la puerta del edificio de Alcota para la señora Bacal, para que tuviera caramelos. Pues mira, hasta que se haya muerto, habrá tenido caramelos. Y fue encantadora y la verdad es que tuve tiempo así de husmear en el salón. Pero, por ejemplo, me gustó mucho la vida también de Milos Forman, que es otra entrevista que hice. Y el hecho de que, en el fondo es que son vidas con mucho fondo. Milos Forman, el director de cine. Y el hecho de que fuera un hombre que huyó de los nazis y que luego hiciera su vida, que tenía un acento fortísimo, como los acentos estos de Europa del Este. El hecho de que pudiera hacerse una vida como director en Estados Unidos, etcétera, me interesó mucho y tiene unas memorias muy bonitas, además. Luego me ha gustado mucho gente cercana también. Sí, bueno, ya, ya, claro. Entrevistar para mí, por ejemplo, a Carmel Linares fue el comienzo de una amistad. Entrevistar a Aquino, que lo entrevisté cuando le hicieron, le concedieron la ciudadanía española, hace muchos años. Y me pareció un hombre encantador. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, sí, mucha gente. Igual que he tenido mis experiencias, como todo el que hace entrevistas. Claro, lógico. Pero bueno, esas vamos a dejarlas. Hace pocos meses, para el que no lo sepa y no haya leído el artículo, te encontraste con otra grandiva, con Sherry McLean, en Madrid, en una tienda. Y nos contaste en ese artículo la emoción que te supuso verla. Y encima que alabase tu traje, que bueno, eso ya para morirse, ¿no? Lo triste, que también lo contabas, es que cuando llegaste a Los Dependientes y les dijiste que habías visto a Shirley McLean, no sabían quién era. Me da un poco de pena eso, ¿no? No sabían quién era. Yo les dije Downton Abbey también, porque dije por situarla en nuestra época. Pero lo gracioso es que, mira, escribas lo que escribas, siempre hay una persona que se siente ofendida. ¿Con ese artículo también? Sí, yo decía, este artículo es blanco. Hay una serie de artículos que yo pienso, son blancos, nadie se va a sentir ofendido. Pues no, pues siempre tienes alguna carta, porque además ahora la gente tiene también tanta facilidad de acceso a ti, ¿no? Que siempre la peguita, la cosa, tal, ¿no? Entonces, en ese artículo, que es verdad, yo fui a Los Dependientes y les dije, oye, pero ¿qué tenéis aquí a Shirley McLean? De alguna manera lo estaba diciendo también para compartir el momento, porque... La emoción, claro. Es que no todos los días se encuentra una. Luego venía mucha rabia no haber tenido el valor de pedirle una foto con ella y tal, ¿no? Pero entonces se quedaron así como diciendo, pues como si me dices, ¿sabes? Y entonces escribí el artículo y me escribió una dependienta de Bimba y Lola diciendo, claro, usted habrá tenido mucho tiempo libre para ir al cine, pero nosotros somos de esta generación, la generación más preparada de la historia, que no hemos tenido tiempo de no sé qué. Y a lo mejor, pues hemos tenido que estudiar biología para ahora tener que estar trabajando en Bimba y Lola. Y dije, vale, vale. Y ahora me cuentes tu vida. O sea, no vamos a mezclar, ¿sabes? Uno con otro. Claro, no, no. Vamos a ser víctimas todo el tiempo. No, porque quiero decirte, puedes estudiar. Si no sabías quién era Shirley MacLaine, pues no sabías quién era. No sabía. Y yo he conocido a Shirley MacLaine fundamentalmente en la tele. Claro, no, no, como todos. Como todos. Lo inusual es lo que te pasó. Exactamente. Me encontré a Shirley MacLaine y yo me he encontrado a mucha gente. Debo tener un imágen. A lo mejor tengo los ojos muy abiertos y reconozco a la gente y los demás no. Pero, por ejemplo, ayer no pude, quería haber ido a ver una cantante de ellas que me gusta mucho, que se llama Jane Monheit y la he visto muchas veces en Nueva York y me encanta. Y tenía, incluso tenía la posibilidad de ir a hacerle una pequeña entrevista y tal, pero tenía un día, para estar aquí tuve que hacer muchas cosas, Ovidio. Así que… Me imagino. Bueno, entonces, pues no pude ir a ver a esta mujer, me dio mucha pena, aunque la he visto dos o tres veces actuar. Y hoy estaba delante de mí en la cola del aeropuerto para… Esto que te estás quitando los zapatos y tal. Digo, bueno, bueno, bueno. Y entonces, claro, le he dicho, tú eres Jane Monheit. No, porque cuando ves a la gente, yo siempre la he visto encima de un escenario y la gente cambia mucho. Sí, 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 sí. ¿No? Y, claro, la he visto vestida de paisano. Y entonces me he hecho una foto con ella, ahí en la… Claro. ¿Sabes? De fan. De fan. O sea, que sí, sí, me encuentro… He encontrado a grandes estrellas internacionales. Soy como el pequeño Nicolás. Pero sin abusar de poder. No, no, yo a abusar no. A abusar no. Hablemos de las redes sociales. Utilizas varias de ellas. Supongo que piensas que aportan más cosas positivas que negativas, aunque siempre hay que ir con cuidado, ¿no? El anonimato de algunos de sus usuarios o la falta de ética o de lo que podríamos llamar una cierta ética o respeto hacia los demás, ¿crees que puede ser peligroso? Vamos a ver. Yo tengo Twitter, pero no lo llevo yo. Lo llevo un amigo mío que conocí en el metro en Nueva York. Él me reconoció a mí. Y entonces él se ha dedicado con el tiempo. Él llegó allí para hacer un máster siendo estudiante y se ha hecho ya como eso que se llama community manager. Es decir, que lleva las redes sociales de estrellas, ¿no? De estrellas que tienen como cuatro millones de seguidores, etcétera, ¿no? Entonces, humildemente, lleva mis redes sociales. Y él me lleva el Twitter con mucho criterio. Lo lleva solamente él porque yo no me fiaría de opinar en 150 caracteres ni quiero hacerlo. Y entonces lo único que hacemos ahí es colgar los artículos, etcétera. Compartirlos por Twitter. Pero yo no tengo ningún interés. Hay gente que le gusta mucho. Yo es que no he entrado en esto. Yo utilizo, ¿cómo sabes? Facebook. Tengo una página oficial y tengo luego una página para colgar cosas para conocidos y amigos, ¿no? Y muchas veces no es el anonimato. Muchas veces es incluso gente con su nombre y sus apellidos, ¿no? Y es que es muy fácil calentarse desde tu propia casa sin tener a la persona delante. Y sobre todo las personas que somos conocidas estamos más desprotegidas porque la gente sabe cosas de nosotros, ¿no? Entonces, muy fácil. Yo creo que el insulto es lo, no sé, como la cosa más primaria. También la empatía es primaria, ¿no? Pero mucha gente creo que descarga su agresividad y que además esas redes hay veces que, no sé, yo creo que sustituyen otras cosas. Sustituyen vacíos en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que siempre tienen que ser complementarias. Claro. Para mí el Facebook así es una cosa, pues, entre amigos, me gusta colgar cosas, me gusta divertirme. En cuanto veo que cuelgo un artículo político y la gente se pone pesada y tal, lo borro ya porque digo, bueno, ya hasta en mi propia casa y tal, fuera, fuera. Pero lo utilizo como un divertimento. Últimamente los que te seguimos en esas redes, sobre todo en el Facebook, donde tenemos ahí ese rincón, sabemos de tu afición a la fotografía. Fotografías muchas de las cosas y personas que te encuentras y que son un perfecto reflejo muchas veces de la sociedad que estamos viviendo. Haces esas fotografías tanto en Madrid como en Nueva York o Lisboa, donde te encuentres en ese momento. Perfecto. ¿Encuentras muchas diferencias entre lo que ves desde un lado de la cámara, por ejemplo, en una ciudad u otra? Me refiero a Madrid, Nueva York. Pues, cuando en Nueva York he hecho muchísimas fotos y, claro, los personajes, la diversidad de personajes es tremenda allí. Y me he arriesgado a veces porque he hecho fotos a gente muy extravagante, con pinta así un poco peligrosa, he hecho muchas fotos en el metro, en la calle. Y, claro, cuando llegué a España, porque es una afición que empezó hace dos años, cuando llegué a España pensé, aquí todo el mundo es más uniforme, ¿no? Como que se perdía un poco de momento, me pareció visualmente más aburrido, porque allí es que la gente te sorprende, para bien, para mal, para todo, pero te sorprende, ¿no? Entonces, aquí todo es más uniforme, la gente va más o menos vestida, aunque nosotros no nos demos cuenta de una manera bastante parecida y tal. Pero, poco a poco, estando aquí, se me han hecho los ojos a España otra vez y, entonces, creo que he empezado a hacer fotografías curiosas aquí. Pero he tenido que acostumbrarme visualmente a… porque allí, sobre todo, lo que sacaba era gente muy extravagante y aquí hay menos gente extravagante. Por cierto, que una de esas fotografías ocupa parte de la portada de la novela de Antonio, ¿no? Claro, porque la novela sucede en Memphis y en Lisboa y, sobre todo, en Memphis, pues yo fui un poco de reportera para que él tuviera, pues luego en casa, las fotos de los sitios que quería ver, de dónde fue asesinado, etcétera y tal, ¿no? Y, bueno, y salió él en muchas fotos, como era el modelo que tenía, pues por aquí, por allá, no sé qué y tal. Y, además, como es muy natural, pues era estupendo. Se deja hacer. Sí, sí, sí. Y salieron unas fotos muy bonitas de Memphis, que es una ciudad tan peculiar, que al principio te parece una ciudad muy desolada, pero luego se te… porque, claro, llegas de Nueva York, que es una ciudad más a la europea, más de trazado de calles, mucha gente por la calle, etcétera. Pero, de repente, te vas a una ciudad del sur y lo que ves son unos espacios muy grandes, zonas que parecen medio abandonadas, etcétera. Entonces, pues, como siempre, los ojos se te tienen que hacer a eso y, de repente, te entra como una cierta desolación, así que joperiana, ¿no? De decir, qué solitario es esto, qué desolado es, que… hasta que empiezas a ver la ciudad y la ves, la ves al final. Te acostumbras, ¿no? Te acostumbras, o sea, hay muchas ciudades en Estados Unidos que están completamente desoladas porque los centros de la ciudad se han abandonado, son centros que tuvieron su importancia, pero la clase media se fue hacia los suburbios, entonces el centro se quedó para el Lumpen, etcétera. Los suburbios, pues, son estos suburbios de mucho espacio que no generan un entramado social, por así decirlo. Se destruyeron muchos transportes públicos, todo es el coche, etcétera. Entonces, me sorprendió gratamente Memphis, que estaba viviendo como un momento de recuperación, de alguna manera. Y luego, es que toda la cercanía al Mississippi y todo eso es… Da mucho juego. Es muy bonito. O sea, el problema es que es tan bonito como a veces desolador, porque no ves a tanta gente. O sea, esto es algo que es muy difícil explicar, que es que al principio el primer sitio de los Estados Unidos casi que yo estuve fuera de Nueva York fue Virginia. Entonces, para mí era muy complicado entender que en un campo tan maravilloso, porque es que el campo americano es maravilloso, no hubiera nadie, no estuviera la gente yendo de un lado a otro andando. Era rarísimo. O sea, no lo podía entender. Entonces, solo íbamos Antonio y yo andando. Éramos la pareja que andaba por Charlottesville, que era la ciudad donde estaba la Universidad de Virginia. Entonces, íbamos del apartamento a la universidad. Éramos las dos únicas personas que andaban allí, con algunos negros que andaban porque estarían ya en una situación lamentable. Y una vez nos paró la policía para ver por qué estábamos andando. Y claro, ahora todo se entiende más por qué nuestro país ha ido pareciendo más aquello. Y claro, la primera vez que vi en un cajero automático esperar en la fila un coche en vez de una persona. Entonces, claro, cosas que decías, esto, o yo qué sé, o las primeras veces que yo vi en esa estancia en Virginia reality shows en la tele. Yo pensaba, bueno, esto en España, yo siempre decía, esto en España es imposible, porque está, pero qué locura. Pero tal, un reality show viendo cómo entra la policía en la casa de la gente y cómo no sé qué y cómo entran y cómo están conviviendo con personas y tal. Fíjate lo que se ha convertido la tele aquí, que es lo mismo. Pero hace, yo qué sé, 24 años para mí era algo puramente americano. Al hilo de esto que estás diciendo, al hilo de las fotografías, eres una escritora muy a pie de calle, ¿no? Que te gusta ver, escuchar, observar y luego eso se nota mucho en tu literatura, en los artículos y yo creo que en los libros también. A veces, leyéndote, me acuerdo de aquel cuento de Truman Capote, que está incluido en Música para Camaleones, en el que el escritor acompañaba a la chica que le enviaba en su casa, ¿te acuerdas? ¿Esa cercanía con la gente está en tu manera de ser y de entender la literatura? A mí me gusta, soy curiosa y me gusta como indagar. Fíjate que hay veces que la gente que menos me llama la atención es la gente que dice, bueno, yo tengo una historia para que escribas una novela. Yo para mí es algo, y a partir de ese momento algo se me cierra, ¿no? Sí, sí, sí. Es más bien el dejarme a mí, que sea yo quien descubra las cosas de la gente, ¿no? Y fíjate que yo tengo en Nueva York, ahí viene una señora de la limpieza a mi casa cada 15 días. Y es un personaje, pero un personaje. Pero claro, yo no podía hacer un cuento de una señora de la limpieza porque ya la había escrito Truman Capote. Pero escribiste cosas muy bonitas de ella. Sí, pero no puedo escribirlo todo porque ella ha estado en casa de gente muy conocida. Bueno, ella es una mujer extraordinaria, muy bajita, se parece así como un poco a Julieta Masina y se fue desde su país de origen, Colombia, a Nueva York hace muchos años. Tuvo que aprender inglés así corriendo y tal. Es una mujer todo lo pequeñita que es poderosa. O sea, a mí me da 25 charlas cuando viene a casa, ¿no? Porque además es profesora de yoga, sabe medicina natural, etc. Y tiene un trato, o sea, ella es una profesional de la limpieza. No puedes pensar, no, esta cosa de la chacha y tal, no. Ella es una profesional de la limpieza. Y ahí estamos de igual a igual, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y vamos, o sea, opina sobre todo. Le dice los productos que ella necesita, que todos tienen que ser respetuosos con la naturaleza y el medio ambiente. Realmente no va a utilizar un producto que tal. Y claro, cuando te cuenta que dejó la casa de Jodie Foster, porque lleva a mil casas. Cuando te cuenta que dejó la casa de Jodie Foster porque no compraba los productos respetuosos con el medio ambiente. Que ella tal, claro, yo... Es que son muchos nombres, los nombres famosos de las casas. Imagínate una señora así, con esa personalidad, yendo por todo Nueva York de casa en casa. O sea, a lo mejor un abogado mayor judío, una artista de Hollywood, un cantante de fama internacional. Claro, dices, es que hago un reportaje sobre los pasos de Rubiela, pero yo no soy Truman. Dime, yo soy más respetuosa que Truman Capote, que no le importaba dejar a los demás, ¿sabes? En evidencia. En evidencia. Entonces yo la vida de Rubiela, pues... Pero fíjate, hicimos una cosa en esto, al hilo de lo interesantes que son las vidas de las personas. Dentro del máster que da Antonio Nueva York de literatura creativa, me pidió que le ayudara a hacer un acto. Y entonces hicimos los dos un evento, una tarde, y consistió en lo siguiente. Fue muy bonito. Para explicarles a los estudiantes... Estaba abierto al público. Para explicarles a los estudiantes que la literatura nace de la pura vida, a no ser que sea metaliteraria, pero de lo que tiene que ver con la vida, cogimos a cinco personas, completamente anónimas, para que contaran cómo habían llegado a Nueva York y cómo había sido su vida. Entonces había un ascensorista que venía de Ecuador, que llegó de pequeño. Había un americano de Florida que tiene como 60 años y es gay y llegó a Nueva York en la época, que luego fue la época del SIDA, etc. Y venía de una familia ultra católica, no sé de qué religión era, pero muy, muy religiosa. Luego una guineana española que vive en Nueva York y llegó y se casó allí con una... Ella es negra, pero era la diferencia de un negro de África a casarse con un negro del Bronx. Que no tiene... O sea, el color no les une nada, son completamente distintos. Y estaba... Me falta otro... Pero estaba Rubiela, la señora de la limpieza. Y entonces fue la mejor. Entonces nosotros lo que hicimos fue... Cada uno nos reunimos, nos lo repartimos y les ayudamos a ordenar su vida para que ellos hicieran como un monólogo. Y entonces, bueno, fue tan bonito porque... Por ejemplo, ahí fue el ascensorista con corbata, con no sé qué, con su señora, así como se arreglan los latinoamericanos, tanto con los niños. Y él nunca había hablado en público jamás y se le saltaron las lágrimas porque él era contar cómo había llegado de niño a los problemas que había tenido, cómo les tenía que traducir a sus padres porque él aprendía inglés y sus padres no sabían cómo les acompañaba el médico. Y para él fue una experiencia emocionante. Y en el caso de Rubiela, pues muy cómico porque fue como empezaba sin saber inglés a ir a las casas de la gente, etc. Y cómo finalmente ella y su hermana perdieron un hijo y sobrino en la guerra de Irak. O sea, entonces, no es que yo diga, quiero acercarme a la gente ni nada de esto, sino que verdaderamente, o sea... Aparece, está ahí. Es tener los ojos abiertos, los oídos también y es, no sé, mezclarte entre la gente, ¿no? Y aprender cosas. Captar, ¿no? Sí. Me llama la atención, pese a que has tocado casi todos los géneros, ¿no? El guión, la novela, la novela infantil, y dada tu admiración por los cuentistas, ¿no? De Truman Capote, Chekhov, Alice Munro, Grace Pell, que no hayas escrito todavía un libro de relatos. Sí, es verdad, es verdad. Es una asignatura que tienes ahí pendiente. Sí, me gustaría, sí, alguna vez lo he pensado, ¿no? Sí, sí que me gustaría hacer un libro de relatos, porque es verdad que de los escritores que más me gustan mucho son autores de cuentos, ¿no? Es cierto que el cuento exige más esfuerzo para el lector también, a pesar de que es corto, el lector quiere meterse en una historia y continuar en esa historia durante un tiempo, ¿no? Entonces, el lector se acostumbra menos a historias que enseguida se cortan y tiene que volver a entrar en otra vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto, leyendo, por ejemplo, siempre lo recomiendo, leyendo a John Cheever, es algo que acostumbra a leer cuentos, porque realmente es un maestro en contar en 40 o 50 páginas toda una vida. Un mundo entero, ¿no? Una vida entera o varias, ¿no? Luego están las cocinas de las abuelas, tan determinantes, ¿no? Para algunos escritores, la obra de algunos escritores. Tienes un artículo maravilloso, a mi juicio, que se titula Cosas de abuelas, donde al hilo de la película Poetry hablas de ello, ¿no? ¿Crees que hay una diferencia entre los escritores que nos criamos en las cocinas de los abuelos, de las abuelas, y los que no? Hombre, yo creo que, no sé, que más bien aquellos que hemos tenido una vida intensa, familiar, muy mezclada, con muchos personajes, con muchas, ¿sabes? No sé, no lo sé, yo creo que todo el mundo, todo el mundo tiene abuela, ¿no? Pero... Quizá no todo el mundo la haya aprovechado. Bueno, yo creo que a veces esas cosas se consideran, algunos escritores las consideran ñoñas o las consideran un poco cursis, etcétera, ¿no? Pero yo me acuerdo que a mí me escribía algunas veces, nos escribíamos, Rafael Azcona y yo, ¿no? Y él me escribía cuando algún artículo le gustaba. Y me acuerdo que hay uno que le gustó mucho, que era, me escribió, que era uno que se llamaba todo sobre mi suegra y era describiendo cómo una persona mayor en España sabe aprovechar todo lo que hay, todos los restos de la comida, ¿no? Que eso es un arte heredado completamente, ¿no? Y me parece como una tradición de grandes recicladoras, ¿no? O sea, del cocido a la croqueta hay un, ¿sabes? Y todo eso es increíble, ¿no? Pero claro, hay escritores a los que eso les parecerá una banalidad, ¿no? A mí me gusta... Que era lo que decías un poco en el artículo. Sí, claro, claro. Y a mí me, no sé, me divierte observar esas cosas. Me divierten las cocinas de la gente porque están esas cocinas como más estudiadas que todo el mundo queremos tener, etcétera y tal. Y están esas otras cocinas de abuela donde todo es un poco absurdo. Como la protagonista de Poetry, ¿te acuerdas? Sí, 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 que todo es un poco absurdo. Que es, tienen por un lado un sitio con bolsas atadas, así de plástico. Tú les regalas un cubo de la basura, pero en realidad ellas ya se han hecho a ponerla en un clavo que, ¿sabes? Que prefieren porque lo... Y que no lo mueva nadie. Es como que tú has regalado. O sea, de repente reúnen la alta tecnología con cosas muy... con el clavo, ¿no? O yo qué sé, los calendarios siempre están pasados de fecha. Hay cosas que no funcionan, pero dicen, no, pero sí que funcionan, porque si haces así, o sea, aparatos... Luego las conexiones eléctricas siempre rozan el peligro, ¿no? Y hay un montón de ladrones, ladrones para poner... O sea, a nadie se le ha ocurrido poner enchufes más cercanos en los sitios. Entonces, siempre hay un baile de cables por mitad de la cocina, etcétera. Entonces, eso a mí me parece... Y sin embargo, de repente saben mucho de microondas, ¿no? Que de repente hacen platos en microondas. Pero bueno, no habría que empezar por instalar los cables bien, etcétera. Entonces, esa mezcla extraña entre la última tecnología y... Con lo de hace 50 o 70 años. Exacto. Eso me... O por ejemplo, con usar el agua fría para todo. Y claro, es que son personas que han visto... Que han visto a lo largo de su vida un cambio tan increíble... Claro, claro, claro. Que si tú les ves las fotos de niño, no te lo puedes creer, ¿no? Y ahora hay un libro que yo recomiendo, obviamente, que es un libro de memorias de Luis Landero. Maravilloso. Maravilloso. Que habla precisamente del niño de pueblo que él fue, que llegó a Madrid en la adolescencia. Y habla de todas esas cosas, ¿no? Y a veces lo comentamos en casa, Antonio y yo, porque él, evidentemente, fue hijo de agricultores. Pero bueno, yo en parte también estuve en un pueblo, porque mi madre era un pueblo. Y entre traslado y traslado hemos pasado mucho tiempo, más tiempo rural del que mucha gente cree que yo he tenido, ¿no? Y hay veces que yo pienso, yo es que de alguna manera he conocido todavía la España en el siglo XIX, ¿no? O sea, muchas cosas que eran muy antiguas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que se han perdido en los pueblos, como se ha perdido mucho del ambiente que había, ¿no? Y todo eso, cómo olían las cosas, cómo olía la gente, cómo eran las casas, cómo eran las cocinas, cómo era la intimidad, es un concepto muy nuevo, porque la gente se reunía, estaba todo el tiempo junta, ¿no? Claro, claro, claro. Todo eso, yo me alegro de haberlo vivido. Sí, 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 yo también. Y bueno, antes de dejar al público que te haga preguntas, me gustaría terminar preguntándote cuándo vamos a leer tu nuevo libro, un nuevo libro tuyo. Pues no lo sé, porque estoy en ello y no lo sé. Y cuando se hacen muchos castillos así en el aire, al final no escribes, ¿no? Pero yo creo que el año que viene. Pues lo esperamos con ganas. Así que sí, sí, sí. A ver qué tal es. Seguro que estupendo. Yo no lo sé, a ver qué tal sale. Me aventuro decir que será estupendo. Es un misterio. Muchas gracias, Elvira. Nada, gracias a ti. Pues dejamos al público que haga las preguntas que quiera. Y si no, yo te sigo preguntando. No, 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 pero hay manos levantadas de valientes espectadores. Bueno, hola, en primer lugar. Y yo quería preguntarte por qué crees que ahora está tan infravalorado los estudiantes de letras. No sé, no sé si están, a lo mejor están infravalorados en los planes de estudio. Pues no lo sé. Yo creo que es por pura, debe ser por pura vulgaridad de la sociedad. Yo creo que los estudiantes de letras, o sea, yo creo que esto de entender que el estudio siempre tiene que servir para algo, pero para algo muy práctico inmediato, ¿no? De alguna manera es saber poco sobre lo que es la literatura, la filosofía, etcétera, ¿no? Yo creo, de todas formas, que en algunas empresas están de pronto mirando en los currículum el hecho de que haya estudiantes de, el hecho de que haya estudios de filosofía, porque realmente son estudios que enseñan a pensar, a expresarse, a entender el mundo, etcétera, ¿no? Yo creo que darles menos importancia, si se hace desde los planes de estudio, me parece pura ignorancia, ¿no? Y en ese aspecto, no sé, creo que se abarata todo mucho, ¿no? O que malentender las letras es vulgarizar la vida social. Pero vamos, nosotros procuramos defenderla por la parte que nos toca, ¿no? Me imagino que ya estarás harta de que te pregunten por Manuelito Gafotas, pero es que llevo teniendo una duda muchos años de mi vida. Y es porque el único personaje malo que hay en el libro se llama Yihab y el resto son hombres españolas. Me lleva chocando mucho tiempo el hecho de que, ¿por qué Yihab vino un nombre español? Bueno, hay de todo porque está Melody Martínez también, es un nombre, es una mezcla de nombre anglosajón con apellido español. Y hay una Vanessa también, etcétera. El nombre de Yihab no tenía ninguna explicación cuando, o sea, no tenía más explicación que el hecho de que mi hijo en el colegio tenía un compañero que se llamaba Yihab. Y me sorprendió muchísimo, claro, porque hubo una época que, sobre esto escribo el domingo, hubo una época que los padres se lanzaron a poner unos nombres a los hijos verdaderamente llamativos, ¿no? Este niño de Yihab se apellidaría López de apellido y sus padres eran árabes ni nada de esto y yo lo puse. Y después de ponerlo, pues vino la Yihab. Y claro, yo cuando se publicaron en Francia, tuve un momento que dije, voy a cambiarlo porque además allí había entonces mucha más población árabe que aquí y tal. Pero luego pensé, y además te digo una cosa, los libros de Manolito son popularísimos en Irán ahora, muy populares. Y allí Yihad se llama Yihad, pero como Yihad en sí no es una palabra negativa en árabe. Entonces no tenía ninguna significación, el malo se llama Yihad, ¿no? No la tenía entonces ninguna. Son casualidades de la vida. ¿Cómo te inspiraste para crear a Bernabé? Es que es gracioso, ¿no? Porque Bernabé es un personaje completamente secundario. Lo que yo te preguntaría es, ¿qué alegría me da que me preguntes por Bernabé? Fíjate. Sí, sí, porque de repente lo convertimos aquí en un personaje de primera categoría, ¿no? Pues era un amigo de Bernabé, está basado en un amigo de mis padres, la verdad. Pero nunca lo diré y nunca lo repetiré porque tiene algunos capítulos un poco vergonzosos en el libro. Pero está basado en… Los personajes siempre son mezcla de unas y otras personas, ¿no? Pero a mí me encanta retratar a las personas en los libros que he hecho para niños, que son en realidad para todos los públicos, me encanta retratar a los adultos porque retrato muchos de los adultos que yo tuve a mi alrededor cuando era niña. Venga, hombre, no va a haber ninguna pregunta, me pregunto yo. Tengo varias preguntas interesantes que hacerme. Es mío. Por fin. Hola, Elvira. Soy Mónica y siempre estoy buscando en tus artículos libros. A veces dices que leíste alguno que te gustó, Brooklyn, por ejemplo, de Coltoibi, o las hermanas Wunner, o recomendaste una vez una película, la del muchacho de la bicicleta también. Y solemos coincidir en lo… Bueno, por lo menos yo coincido contigo, me suelen gustar bastante. Entonces, si podías decirnos algún libro que hayas leído que te haya gustado, una recomendación. Muchas gracias. Es verdad que la crítica del libro se ha hecho tan escasa en los periódicos que los libreros nos agradecen mucho cuando recomendamos algún libro porque la gente sigue las recomendaciones. Y porque además piensan, por ejemplo, si yo recomiendo un libro, no piensan que yo trato de favorecer a un editorial o a un autor, sino porque lo hago sinceramente, porque me gusta compartir el entusiasmo de las cosas que leo. Pues, por ejemplo, este libro de Luis Landero, es el último que he leído, me ha encantado. El balcón en invierno. Te voy a asegurar que te va a encantar, el balcón en invierno. Luego he leído una que es un poco más pesado, pero también es muy interesante. A mí me encantan los libros de memorias y de biografías, etcétera. Y ahora hay muchas pequeñas editoriales en España que están publicando cosas que habían quedado descatalogadas y afortunadamente las pequeñas editoriales están trayéndonos de nuevo libros que han sido importantes. Entonces, he leído las memorias de Emma Goldman, que se llama Viviendo mi vida, y nunca mejor dicho porque es la historia de una de las mujeres anarquistas más importantes que hubo en el siglo XX, de origen ruso, que se fue a los Estados Unidos y tiene una vida alucinante, sobre todo siendo una mujer y dedicándose a una causa política y fue considerada un personaje peligroso y perseguido en los Estados Unidos, etcétera. Entonces, a mí me resultó, sobre todo lo que tenía que ver con la vida personal, su libertad sexual, etcétera, me pareció sorprendente. Dediqué tiempo también este verano a leer biografías o memorias de las mujeres de Picasso. y la verdad es que Picasso quedó en un lugar bastante, o sea, queda una imagen bastante desfavorecida porque todas se volvieron locas o, bueno, perdieron la cabeza y, en fin, pero son muy interesantes. De repente lees muchas cosas alrededor de un personaje. Y estoy leyendo ahora novelas de que había leído una o dos y me habían gustado mucho y estoy leyendo novelas de Patrick Modiano, que es un gran, gran escritor y acabo de leer la de Ovidio Parades, que está aquí, que puede firmaros un libro también. Muchas gracias. Y que también es muy bonita. O sea que, pero bueno, es verdad que me gusta recomendar de vez en cuando algún libro porque, por otra parte, pienso, no sé si recomiendo algún libro, esto será, tengo que hacerlo interesante, ¿sabes? Para que le guste al lector, para, al lector de periódicos, para, pero sí me gusta escribir a veces de música también, pues como escribir un artículo sobre Silvia Pérez Cruz o, porque sé que hay gente que quiere que le recomiendes cosas, y la verdad es que a mí me llegan muchísimos libros, no me da tiempo a leer tantos libros como me llegan. Y ese entusiasmo se nota, porque me acuerdo cuando escribiste sobre Brooklyn, de Cuento y Ví. Bueno, sobre Brooklyn, que es una novela que me entusiasmó, que es una vulgaridad de decir que, o es una cosa muy típica decir que la ves en el cine, pero yo decía, bueno, esto sí que lo veo en el cine, esta novela. O sea, digo, pero ¿por qué no se lleva al cine? Se acaba de hacer. ¿Ah, se ha hecho ahora? Sí, sí, sí. Ah, pues fíjate, porque, bueno, me pareció. Y yo hice el recorrido de donde había vivido la chica de Brooklyn, etcétera y tal, ¿no? Y, en fin, sí me gusta compartir, igual que me gusta que me recomienden libros, porque las críticas no las leo demasiado, la verdad. Claro. ¿Decimos algo? ¿Nos vamos ya? ¿Te hago la última pregunta? Venga, hazme la última pregunta. Bueno, los que te conocemos un poco sabemos de tu afición a disfrazarte. Si no fueses escritora, ¿hubieses sido cómica? Por ejemplo. Pues mira, a lo mejor podría haber sido actriz, pero lo que pasa que de verdad que es algo que no se me pasó por la cabeza. Y, además, yo descubrí que tenía viscómica, pero de repente me reconcilié con eso, porque yo no quería ser, no me gustaba mi viscómica. O sea, yo quería que me tomaran en serio. Entonces, lo de la viscómica parecía que me reducía algo. ¿Querías ser actriz de carácter? No, no, no actriz, te quiero decir, en la vida misma. Yo no sé por qué he sido graciosa, no lo sé, pero he sido graciosa desde pequeña, pero no me gustaba. O sea, porque pensaba que, por lo menos cuando eres el pequeño en una casa y todo esto, que se reían de mí. No que se reían, es la cosa de reírse contigo y tal. No, en mi casa se reían de mí. Se reían de mí, mis hermanos se rieron. Y yo no lo llevaba, eso no lo llevaba bien. Yo hacía cosas un poco extravagantes y todo eso, ellos se me partían de risa. Pero claro, para mí era como aniñarme todavía más, ¿no? Entonces, pues, yo me acuerdo, por ejemplo, con nueve años, era, no sé si el cumpleaños de mi padre o el día del padre, ¿no? Y me pasé cosas de niño fantasioso también, ¿no? Mi padre además era un hombre guapo y tal. Y teníamos un tocadiscos y tenía un disco de Fran Sinatra. Y en el disco de Fran Sinatra venía Fran Sinatra con una pajarita blanca, ¿no? Y entonces cogí una tela blanca de una sábana que había en mi casa y durante varios días, y en secreto, ya ves tú cómo la haría la pajarita. Dice una pajarita blanca a mi padre. Porque, o sea, para mí, o sea, es que lo estaba viendo ya mi padre con la pajarita blanca, ¿no? Entonces, les dimos todos los regalos así a mi padre y todo esto. Y yo le habría envuelto no sé de qué manera. Le regalé la pajarita y me latía el corazón de, como diciendo, este regalo. Lo más. Sí, o sea, esto no se lo ha hecho nadie, no se le ha ocurrido a nadie hasta ahora. Y te juro que me imaginaba a mi padre saliendo una noche con aquella pajarita. Entonces, mi padre se puso la pajarita. Y esta cosa tan tonta no la he contado en mi vida, ¿eh? Bueno, la cuentas aquí hoy. Mi padre se puso la pajarita y había sopa para cenar. Entonces, mi padre estaba con la pajarita que además le tiraba así, estaba con un corchete detrás o a lo mejor incluso con un nudo. Y según se agachaba a tomar la sopa, la pajarita era flácida, claro. Y entonces se le metía en el plato. Entonces, él se empezó a reír, ¿no? O sea, lo siguiente, se puso rojo, ¿sabes? Que parecía que ibas a salir la pajarita de mis hermanos, pero que se caían. Y yo estaba ahí en medio, te juro que sintiéndome completamente desgraciada, humillada. No entendía, no entendía cuál era la gracia. Lo había hecho con mi mejor, con mi mayor ilusión, con tal. Pues eso es un ejemplo de lo que fue mis primeros años de comicidad. Fueron muy dramáticos. Y no quería ser graciosa en mi vida, no quería ser graciosa. No lo he podido evitar. Y así soy. Ya, ya, pero te quiero decir que hay gente que dice, no. Y yo en el colegio, pues todo el mundo se reía, no sé qué y tal. Y es verdad que yo en el colegio hacía cosas y horas de teatro y no sé qué y tal. Pero no es algo que me produjera mi felicidad. Yo quería ser, quería ser otra cosa, Ovidio. No quería ser graciosa. Quería que hablar y que las masas escuchasen con un respeto infinito. ¿Escribirás algún día sobre tu padre? Sí. Sí, sí. Estoy, porque mi padre es el personaje, todo el mundo dice que tuvo un padre, sabes, que tuvo un abuelo, que todo. No, 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 o sea, esto no, vuestros padres no son iguales que era mi padre. Porque mi padre era el ser más raro de la naturaleza. Y yo fuimos criados por el ser más raro de la naturaleza. Y por eso somos todos un poco rarillos, yo creo. Pero yo le he preguntado a Antonio, ¿tú has conocido a alguien como mi padre? Dímelo, a ver si es que yo estoy en... Y me dice, nunca. No ha habido otra persona. Porque era un original. O sea, era un original todo lo que se le pasaba por la cabeza, todas las cosas que hacía, todas las teorías, todo era muy disparatado. Era una persona que, claro, tuvo que tener un trabajo, ser formal y tener un trabajo serio toda su vida, porque era muy extraordinariamente inteligente para los números. Y eso le llevó a partir de la nada a tener un buen puesto. Pero dicen que las personas que se le dan bien los números son un poco, ¿sabes? O sea, que parece que el artista es siempre un artista de letras. Pues no, dentro de las ciencias y las matemáticas, etcétera, hay muchas mentes fantasiosas, ¿no? Entonces, pues, claro, yo recuerdo toda la educación que he recibido, etcétera, y todo era siempre relacionado con su arbitrariedad. Todo era arbitrario. Según le venía bien a mi padre, en cada momento las leyes cambiaban, las teorías, lo que teníamos que obedecer, lo que teníamos... Pero, claro, de niño, cuando eras niño realmente te fascinaba. Claro. Y cuando era... Y luego, pues cuando te fuiste haciendo mayor, viste toda esa gran arbitrariedad. Y le llevabas la contraria y no le gustaba nada. Y cuanto más le llevaba la contraria, más se enrocaba en sus teorías, a veces un poco delirantes, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo voy a contar? Que mi padre, hasta que se murió, ¿eh? Hace poco me escribió el escritor Martínez de Pizón diciéndome, estoy haciendo un reportaje sobre esos escritores que ganaron el premio Coca-Cola. Dice, y me he dicho, desde la propia Coca-Cola, que tú fuiste... Digo, pues no, no, ya me hubiera gustado, pero no gané el premio Coca-Cola, que viene a estar, ellos creen que sí, pero no. Le digo, el premio que yo gané fue un premio que convocaba la Dirección General de Tráfico. ¿Sabes tú? Yo, o sea, que me interesa cero ese asunto, ¿no? Pero bueno, escribí un cuento o una redacción, no me acuerdo, y gané un premio. Y mi padre sostuvo hasta que se murió, sabiendo que ya, que me sentaba mal, que él era el que había escrito ese cuento. Porque si no, ¿de qué? Yo, que nunca he tenido ningún interés por lo... Y a lo mejor, no digo yo que no... Mi padre no me ayudó jamás a hacer los deberes porque además perdía la paciencia, pensaba que éramos tontos, que no entendíamos nada. Una vez quise que me explicara cómo se hacían las ecuaciones. Y él pensaba que es que uno tenía que nacer sabiendo cómo se hacían las ecuaciones. Bueno, pues, él dice que me escribió el cuento y tal. A lo mejor que me corrigió algo, yo qué sé. Pero él, claro, ahora cuando ha muerto digo, ¿y si me lo escribió? O sea, ahora es cuando... Dudas. Claro, ahora ya no está él para llevarle la contraria y para decir, vale ya con esta historia, ¿no? Ahora que ya no tengo que pelearme con él, es cuando estoy empezando a pensar. ¿Y si me lo escribí? Y ella, mejor me escribió un poco. Pero es que la cosa no acaba ahí. Le pusieron una multa. Todo esto ya te digo, o sea, cuando te digo recientemente, te digo hace 15 años. Le pusieron una multa. Y a mi padre se dedicaba gran parte de su jubilación, se dedicó a poner cartas de protesta, reclamaciones y menos, pero solo se reprimía en escribir cartas al director en el país, porque decía que nuestro apellido era muy llamativo y no quería comprometerme. Entonces, ahí se reprimió. Pero por lo demás, reclamó cosas a Hacienda, o sea, él continuamente reclamaba cosas. Y la multa empezó a mandar cartas a la Dirección General de Tráfico para que le quitaran la multa por exceso de velocidad. Entonces, él decía que eso era imposible, contaba toda la teoría que yo desconectaba, porque era una historia que me interesara mucho. Y escribió como no sé cuántas cartas y no le hacían ni caso, le volvían a mandar la multa para que la pagaran. Entonces, como él había decidido que esa multa no la iba a pagar, llegó un día a casa, había dejado de hablar de la multa durante un tiempo sospechoso, porque él cuando tenía un tema lo seguía. Y entonces, aparece allí como cinco meses después y pone, porque él venía siempre con una carpeta donde nos enseñaba sus reclamaciones. Entonces, pone dos cartas así. Y entonces dice, bueno, os voy a contar, creo que os voy a contar. Y nosotros terminando de poner la mesa, etcétera, bueno, cuéntalo ya. No, 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 es que esto tiene que ser con el café. Entonces, teníamos que esperar a que llegara el momento, que cambiara el cigarro de fortuna por el ducados, que era el del postre, no sé qué. Bueno, entonces lee la carta que le había escrito ya directamente al director general de tráfico, diciéndole en el último, bueno, diciéndole en el último parrafillo de la carta, que yo no podía creerlo, que era mi padre. Y que, de hecho, yo había ganado un concurso. Y un respeto, ¿no? Y un respeto. Había ganado un concurso que, con mucha gracia, lo había ganado yo y tal, pero que verdaderamente las cosas que, o sea, él era el que había escrito la carta, porque siempre había tenido mucho interés por mejorar el tráfico en las ciudades y tal. Y se ofrecía, se ofrecía para ayudar al director general de tráfico en lo que fuera, o sea, se ofrecía, ¿sabes? Sí, sí, a su disposición. Estaba a su disposición. Por supuesto, le dejaba caer, que era mi padre, para ver si eso servía para algo. Y la otra carta que había en la mesa era la contestación del director general de tráfico. Bueno, nosotros estábamos ya, pues, al borde de, o sea, a mí, yo estaba a punto de caerme para atrás, ¿no? No dábamos crédito. El director de general de tráfico le contestó, súper simpático, no sé qué, pues, sigo a su hija, o sea, yo estaba en la SER, tené muchos recuerdos, no sé qué, claro. Entonces, el general de tráfico no debía creer aquello, o sea, no debía creerlo. Bueno, yo creo que no pagó la multa. Pero, o sea, toda esta historia del premio y todo esto sigue. O sea, quiero decir que no lo he contado todo, porque lo voy a contar por escrito. Claro, claro. Pero, y no lo voy a malgastar todo contándolo y tal. Pero, claro, una persona que hace esas cosas, tú dices, tú te imaginas un abuelo como un poco chocho, que no sé qué, que no era así. Que es que lo que era, eso lo hacía desde joven, o sea, que era así de disparatado. O sea, que, entonces, te ponían unas situaciones que decías, papá, todo el rato me diciendo, no lo puedo creer. Y dentro de su disparate, a veces, pues, decía cosas geniales, verdaderamente. Mi padre llevaba diciendo, que Antonio lo repite mucho, pues fíjate, nosotros llevamos juntos 24 años, mi padre llevaba diciendo que el problema de España era la corrupción, las cajas de ahorros, el dinero B, no sé qué y tal, que yo decía, yo decía, todos los fines de semana tener que escuchar esto. O sea, decía, ¿sabes? Y fíjate ahora. No, no, es que hablábamos de otros temas, de tal, otra cosa que había pasado. Mi padre decía, el verdadero problema de España es la corrupción. Pero esto, no, no, es que es un país corrupto, y empezaba, no sé qué y tal, y yo decía, no puede ser, no puede ser que este sea el tema que yo tenga que escuchar todos los sábados que venía a comer a mi casa. Y yo ahora pensaba que ver que mi padre se haya muerto dos años antes de ver este espectáculo, me da pena, porque digo, hubiera venido a casa, ¿sabes? Pero no os decía yo que el verdadero problema es porque le encantaba tener la razón, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y por eso, ¿cómo no lo voy a sacar? Si de una persona que no hay otra, no hay otra. Claro, claro. Para, bueno, o sea, quiero decir, que no es mi padre, era la bondad, pero es que no es eso. No, 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 tenía sus cosillas. No, tenía sus cosillas, nunca era, tenía sus cosazas. O sea, era la originalidad en persona, no encontrabas una persona como él. Pues esperamos ese libro. Muy bien. Gracias. Aplausos Aplausos